Vale Primero de todo 60 y algo, 40 y algo, pero este hace un montón de daño mágico Me quedo con este cañón Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy VII Yo soy Magister Magus Locación, Gélida, Disipadora Vale Vamos a Quitar esta y vamos a ponerla de análisis En el anterior episodio nos enfrentamos a un montón de jefes Aprendizaje No, 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 análisis, aquí está ¿Y este solamente tiene la de hielo? No, vamos a ponerle también otra Distrae Eteria, aumenta los puntos de magia máximos Primeros auxilios Protectora Vamos a quitarle la despiadada Y vamos a ponerle otra Gélida, eléctrica Vamos a ponerle la eléctrica Y ahora vamos con Tifa A Tifa Vamos a ponerle la eólica Temporal, elemento Vale, ¿dónde está? ¿dónde está la eólica? Materia eólica La tiene Eris Pero es que no lo va a usar Eris ahora mismo Tóxica Tóxica Energética Es que no sé, no sé, no sé Vamos a ponerle la de Lo que vamos a hacer es ponerle la energética aquí Porque En uno de los espacios estos Por cierto, me voy a quedar con los guantes púrpura Porque son una maravilla Porque Básicamente La convierte en a Tifa En un dios de la destrucción Porque Cualquier cosa que se ponga delante La hace Añicos Añicos La hace Es impresionante Vale Lucrativa Suerte Primeros auxilios Despiadada ¿Dónde está la que estaba buscando? Un poquitín más por aquí, ¿no? Vigorizante Aquí está Magia venenosa No utilizo la magia venenosa O sea que Vamos a cambiar esto entonces Vamos a ver si hay alguna materia de combinación Supresora Venga, ya está Y vamos a poner además La materia energética No, vamos a poner la energética aquí Para utilizar Chakra Y quitarnos los venenos Porque no nos mejora En nada Esto Encadenamiento Lucrativa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aprendizaje energética Como Mágico Aquí es donde tengo que poner la tóxica, ¿verdad? Ahí está Ya está ¿Y si? ¿Y si? Ahí está Vamos a ponernos entonces algo más Ya que no utilizo tóxico Más Chakra Vale, vale Todo maravilloso Vamos a hacer la última misión de este De este torneo Porque he estado completando las otras Para conseguir la pericia con las armas Me quedan grupo de tres contra invasores A nivel normal Está todo a normal Bueno, esto creo que es solo para elegir Pero lo he completado todo a normal Es lo que estoy diciendo Quiere decir Lo he completado todo a nivel normal No es que estuviese normal Mientras yo Vale, vale Vale, vamos a escoger Al chavalito de la espada Al señor de la metralleta Al que todos deberíamos aspirar a ser Y A la maestra de las artes marciales A por ellos Oh Ya veas Debería cambiar Haberle cambiado Mira, mira Está deshaciendo el enemigo a golpes Mira cómo baja su vida Está deshaciéndole Porque no esquiva No tiene la materia No tiene la materia Artera puesta Vamos a tener que cambiarle eso Bueno Con Claude también Este está chupado además Con Claude Con la espada de hielo Aquí intentando ser un Ah, venga Esto va a durar lo suyo Este no es débil a nada Pero Es Resistente Cuando Vale Tenemos que vencer a la copia Es que aquí no hay ninguna copia E Ah 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 hay que atacarle durante la danza no hay que atacarle durante la danza vale, espera, espera se está dividiendo no, no, no hay que dejarle, hay que dejarle que haga lo que sea que tenga de fe no, vale madre mía tiene una mezcla de kickboxing y puñetazos vale, lo que vamos a hacer ahora para eliminar la batarena, compañero y ahora vamos a hacerle el turbo porque no me va a dar tiempo a hacer la nueva habilidad nooo bueno, os muestro la habilidad golpe directo básicamente es un puñete a estos marciales esto es un empapador Mira, mira, mira como cae. Esto es una maravilla. Aquí vas la maestra de las artes marciales. Por lo que veo, la mayoría de habilidades de artes marciales de FIFA están o basadas en el Kung Fu, o en... O sea que es un estilo de artes marciales mixtas, por así decirlo. Venga, suéltame, suéltame. Ah, te vas a cagar. Golpe del delfín. Nuevo límite. Ja, ja, el Dolphin Blow. Qué maravilla. Vale, nos hemos curado todos, FIFA aún está un poco en la... en la mierda, pero... Vale, ese abuso es un binario. Y me queda él... Tan infernal. Aquí los haces que también los logros, claro. Aquí vienen. ¡V千! ¡Ven, gana! ¡Ven, gana! ¡Ven, gana! Vuestro piel te vil al hielo Pum, pum Cuando estamos así como muriados Esa está triste Tenemos un buen límite aquí preparado Para cuando nos dé una paliza el bicho este Ah, me he esquivado Vamos a hacer una buena cura Para evitar que nuestros compañeros caigan en combate Ahí estamos Cadena de fisión Os voy a mostrar lo que hace Y materia de área subiendo de nivel Todavía nos quedan cosas que hacer O sea que te vil al hielo O sea que estoy haciendo bien Me fastidia porque estoy subiendo un montón de nivel Pero no tengo aquí a Eric A ver, hay que tener un bicho Vamos a hacer un tiro a quema tropa En cuanto Cloud, necesito que me cures Por favor Antes de que muera Ya está Aún nos tengo que mostrar El nuevo límite de Del maestro De la metralleta Esto va a ser fácil Vale Vamos a ponernos a tope Prisa Sobre ti misma Así podrás darle prisa A los demás también Cloud Tu objetivo es curar Cloud No has curado Tenemos un problema Vale Tenemos dos problemas Vamos a tener que depender De Ifrit Porque si no No vamos a poder Con nadie Me están dejando Hecho mierda Una explosión Una explosión Ignea Contra el vinculador lejano Bueno Supongo que lo intentaré En otro momento Volveré Es lo que estoy diciendo Por ahora vamos a ver Como subimos Hola Hey ¿Qué tal tío? Un poquitín Uy ¿Qué pasa por tu cabecita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Pero tú Estas Estoy bien Vamos a seguir Ajá No podemos No podemos ir Por este ascensor Pero podemos salir Por aquí Lavabo de hombres ¿No? Ah No Este no es el lavabo de hombres ¿Dónde está el lavabo de hombres? Área de ocio y descanso Estoy aquí buscando el baño Pero no encuentro el baño Se supone que está por aquí Pero no me deja pasar Vale No pues mira O sea que al final Nos hemos encontrado con Lo que supongo Que serían compañeros Compañeros de De cloud Compañeros de entrenamiento Pero él era soldado De primera clase Bueno Vamos a irnos pues Al lavabo de hombres Ay mira Están subiendo Yo creo que la narrativa Está intacta Rock solid Los pueblos han disfrutado La conspiración de la avalanche La conspiración de Wutai Hablemente He llegado a creerlo Me mismo ¿Wutai? Respuesta Hasta ahora Nada Y si esos cobardes Reagirán Todo lo mejor Para nosotros Y nuestra historia Muy bien Entonces Vamos a seguir Por supuesto Si lo puedo Señor Había otra cosa Oh Un mensaje De nuestro hombre Palmer Tenemos un problema Tenemos un problema Serio Ahora podemos pasar Y podemos averiguar Qué pasa con todo esto Buenos días No somos Atacantes ni nada Solo somos señores Que vienen a visitar El lugar Yo tengo una espada Pero es de decoración Es para Y él tiene una metralleta Pero es Disuasoria Es americano Sí, sí Eso es lo que Lo que estaba diciendo Vale, ese es el baño ¿Qué tal? Sí, ¿qué es? No te reconozco ¿Qué departamento Donde estabas? Sí, ¿qué es? Vale Por aquí se puede pasar Vale Por aquí no hay nada Que me interese ¿Por aquí se puede pasar? No Esa es la puerta De salida Que hay aquí Aquí no hay nada Aquí creo que Tampoco Porque si no brillaría Medias y demás ¿Qué tal? Exacto De hecho Nos estamos encargando De los De un posible traidor Y tú tienes cara de traidor Compañero Vale Al baño pues No me dejas Ni siquiera Buscar por un tesoro Tifa No seas Claro ¿Qué más da? No me importa Estás bien En todo caso Puedes decir Que eres un hombre Eso es lo que te preocupa Que piensen que Que está mal Que una chica Esté en el baño De hombres Vale Aquí no hay que ser poderosos Estamos en una misión Inmortal Vale Probamos aquí Pasa algo Pasa algo si probamos A ir a diferentes Aquí Es aquí Donde tenemos que ir Ahí estamos Estamos en una misión No te puedes quejar Hala 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 Si es que he visto A dos hombres Uno con una espada enorme Y una metralleta Y con una señora Entrando a un baño Venga Solo porque digan eso Que me va a pasar Espero Vale Estoy silencioso Izquierda o derecha Se puede ir Por ambos lados ¿No? Que hay por este La posibilidad De no pasar Por aquí ¿No? Vale Esto va a durar Bastante Ajá Ventilación Vale Sí, sí, sí. Si no, entonces esperaremos que el director vuelva. Ha sido avalancha. Y a ver qué hacemos entonces. A ver, prueba ir a la derecha. ¿Qué hay a la derecha? Para atrás, Claude. ¿Qué hay a la izquierda? ¡Ajá! Hay que mirar dos veces. Vigorizante. O sea, que eso me dará más vida. Hablando de eso. Bueno, en cuanto lleguemos a un punto. Voy a cambiarle la... la materia Tifa para que... sea... para que pueda esquivar bien. Las habilidades... Las habilidades de Tifa se basan en la evasión. O sea que... es lo menos que puede hacer. Nuestra salida. Yo estoy diciendo que lo vio. Con mis mis ojos. Saunteran por el corredor. No tenemos tiempo para esto. No es niñez Estaba tan cerca conmigo como ahora El shock de eso me hizo Me arrepentir mi tira ¡Como ya! Si hay intruders En el edificio, mis hombres Los voy a tratar Pero, señor presidente, señor Te juro que... Le da igual No, señor Bueno, señor También he aprobado un plan de reconstrucción Para... No con los ancianos En nuestra custodia, una vez más Eh... Con respeto, señor No veo como... ¡Nio Midgar! ¡Que cabrones! En su tierra prometida Nosotros vamos a construir una nueva Metropolitana de Mako ¡Mir presidente! Aún no sabemos por seguro que la tierra prometida incluso... Le da igual Este tío está obsesionado Profesor Hojo Los resultados de test fueron dentro de expectativas El specimen es un poco menos En comparación con su nombre ¡Que cabrones son! ¡Eh! Están todos enfermos aquí, eh! No me extraña que la... Que quieran avalancha matarlos a todos Desde lo que veo buena Pero... no darás el mismo error No, 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 no Oh, no No, 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 no wa que no mira todo el mundo está apartándose como que asco de tío podemos bajar ahora y cortar en la cabeza a todos tío eres el único eres un cachito de pan eres el mejor del grupo si tú tú das asco tío en serio yo no me acuerdo de que fuese así de malo vamos a cortarle la cabeza vale pues después de esto lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo